Miles de trabajadores del INPE y empleados de los ayuntamientos griegos con contratos temporales se manifestaron hoy en Atenas para exigir al gobierno que cumpla con su promesa de transformarlos en indefinidos y acabe con una praxis ilegal que se ha prolongado ya desde hace décadas. La protesta que se desarrolló por avenidas centrales de la capital sirvió de colofón a una huelga que empezó hace cuatro días, lo que ha ocasionado la formación de montañas de basura como resultado de una exigencia en la que los trabajadores no piensan ceder, indicó Constandino Sandraktaz, representante sindical en el municipio de Mosjato. No es culpa de los trabajadores, es este gobierno el que les hizo nuevos contratos temporales, es el que les prometió contratos indefinidos y ahora de repente deja a toda esta gente en la calle, en medio de la crisis humanitaria que vivimos. Frente a este contexto, las autoridades municipales de Atenas han pedido a la población que intente no bajar basura durante la huelga. No obstante, los manifestantes insisten en responsabilizar al gobierno central para llegar a una solución que les permita reanudar sus labores, señaló Melina Berberidi, empleada del municipio de Calamaria. Es el partido en el gobierno el que renovó nuestros contratos, por eso hemos venido pacíficamente, para que los que nos hicieron los contratos temporales nos mantengan en nuestros puestos. Durante la marcha, los manifestantes prendieron fuego a unos contenedores de basura y abucharon al presidente de la Unión de Alcaldes de Grecia, Giorgos Patulis, alto cargo de la principal fuerza opositora, la conservadora Nueva Democracia, cuyo partido está a favor de la privatización de la limpieza.